El árbitro toca la bola, comienza el juego en San Martín, en el cierre de la vigésima primera fecha de la Primera Nacional, ya están jugando. La apertura para Arias, el zurdo la terminó perdiendo, viene Cano, está el primero, Cano define... ¡Gol! 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 ¡Gol de Chacarita! ¡Apareció Cano, apareció el goleador después del horror en la salida de Almagro! ¡Por Cano, a los dos minutos Chacarita, le gana Almagro 1 a 0! En el cierre en Tucumán golpeó, en el amanecer en su casa, después de esta pérdida hay una buena presión del hombre de Chacarita del burrito, después Cano con demasiada libertad las defensas centrales abiertas, no lo quiere tocar paparato porque era penal, no hay responsabilidad barra respuesta en Ramírez sometido al fusilamiento, primera llegada y ya tenemos un grito en la noche Un tigre que perdió con Instituto, una gran victoria del conjunto cordobés ¡Qué color! Y ahí te digo, roja, expulsado Arias, sí señor Ramiro Arias en Almagro Por eso te preguntaba qué color, porque desde acá lejos se pareció a una agresión Ahí cerca, Dóbalo, interpretó lo mismo Y le muestra la tarjeta para tener más complicaciones en Merado y los suyos Abajo en el resultado, con uno menos Le fija el codo antes del salto Sí, lo golpea Es casi como el codo de ayer de Alan Ruiz En el partido de Aldocibi contra Racing en Mar del Plata Va a pelear Kosia, pelea Kosia No podía Sánchez Sí Kosia, enganchó muy bien, juega Kosia para el burrito Lo empata Martínez, Martínez ¡Gol! 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 ¡Del Magro! ¡Apareció el burrito! ¡Apareció Martínez! Después de la muy buena jugada de Kosia Martínez lo empata a los 30 minutos del primer tiempo Ahora, Chacarita 1 al Magro 1 Muy buena jugada en la personal para lucharla, para ganarla, para bancar y para asistir De Kosia, clavado contra la ubicación de Sánchez Después, el resto es del burrito Le apuntó al primer palo, entre el primer palo y la mano zurda de Tripodi se metió Y al Magro, con la inferioridad del caso y complicándolo a Chaca, ahora le empata el juego Y a través de Teises por play Le pega el arquero Dóbalo señala el círculo central Y marca el final ¿Vamos? Vamos Laura, en el árbitro ya recorremos los últimos 45 minutos por ahora en San Martín Igualan 1 a 1 Chacarita y al Magro Rebote El centro de D.N. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Magro! Apareció Kosia Después del tiro libre de Denis A los 34 minutos de este segundo tiempo Lo gana el Magro Ahora 2 a 1 Cualquier desvío en plena área chica iba a ser demasiado complicado en la resolución Y Kosia, que venía buscando su ubicación, sale para meterse en el primer palo Desvía, complica, no hay posibilidad de reacción de Tripodi Y de la nada, y desde la desventaja, Almagro consigue dar vuelta el resultado Jugaba Kano, no podía Mengui Terminaba metiendo después Morán Correa, cuando el árbitro marca el final Y el desahogo desmirado Ha ganado el Magro En San Martín Jugando con 10 Venció 2 a 1 a Chacarita